Más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor Yo vendo en los ojos negros, quién no les quiere comprar Yo vendo por traición, que me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te amo yo Gracias por ver el video